Siempre se me dan más ojeras de las que tengo en realidad, no tengo tantas, ¿no? No, no. ¡Qué malo! ¡Mirad quién tengo aquí conmigo! Espera que me quito la gorra. ¡Mirad quién tengo aquí! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Quién te ha venido a vernos? Sí, sí, dicen con gafas. ¿Dicen con gafas? No me digas que no está mono. Pues sí, lo tenemos aquí y ahora mismo... Bueno, nos hemos levantado muy tarde porque ayer estuvimos jugando... Está a las 7, sí, está a las 7. Bueno, ellos, yo me fui antes a dormir. Pero bueno, nos vamos a ir a comprar porque este men nos va a preparar una comidita muy rica. Porque no lo sabéis, pero son cocinillas. Me gusta la cocina, me gusta la cocina. Bueno, te gusta comer, yo creo que se te debe cocinar. Yo creo que sí, pero hay gente que solo come y no cocina. Y no ya está, ¿no? Así que vamos a ir a comprar y luego os enseñamos una recetilla que este hombre nos va a hacer. Hamburguesas, hamburguesas. Hamburguesas, pero no es hamburguesa normal, es hamburguesa rica rica. Bueno, chicos, después de haber comido y haber comido realmente bien... Como si hemos comido bien, pero ya tengo la terriba. Sí. Yo ya estoy esperando para la cena porque aquí el señor nos va a hacer, no son hamburguesas. Vamos a empezar a montar los muebles que van aquí. Que como no os he enseñado, ya os he dicho cuál es, pero va a quedar muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la mesa, las sillas, porque obviamente no cabe. Entonces, hay dos opciones. O desmontarla, yo creo que por la puerta no cabe, pero él dice que sí que cabe. Sí que sí, que la saco por la puerta. ¿Seguro? Que sí que sí. Y si no, pues habrá que desmontarla, sacarla por la ventana. Y bueno, pues la sacamos por la ventana, que eso da al carácter, no sé. Pero es que yo no sé si ahí va a caber. Bueno, en fin. Vamos a intentar sacarla. Esto va a estar gracioso, porque necesitamos espacio. Vamos allá. Vamos a ver, la verdad es la verdad. ¿Seguro, no? No, pero lo voy a inventar. A ver, LOL, sal de ahí, sal de ahí, LOL, sal de ahí, LOL, sal de ahí. ¡Helado! Una cosa menos. Es que está un poco escacharrado, ¿veis? Es que ya tiene unos añitos. Bueno, a ver, que se va a estar. A ver, es que voy. No vas a... ¿Sí? Ah, pues sí que cabe. Ay, pues mira que listo. Resulta que mi amigo es este y todo, ¿eh? ¡El respirador! Yo te digo aquí, no sé qué detrás y lo quepo. Tiene una silla. ¿Lo saco por la terraza o por la puerta? Por la tarraza mismo. Por la terraza mismo, ¿verdad? Sí. ¡Mira cuánto espacio hay aquí! Pero bueno, no me lo creo. Esto está lleno de espacio. Oye, que pedí con la lámpara. No sé que estaba tan baja. Claro, porque había una mesa desde debajo. Esta lámpara va afuera, por cierto. Esta lámpara va afuera. Sí, la garja, quita, quita. Apagando todas las luces. Mira, es que se han fundido la mitad de las luces. Que esto esta semana, ¿eh? Maldita. Vamos a montarlos. Compré dos... Son una especie de como de carro. Porque quería poner como si fueran muebles para la vez que se obtuviera movilidad. Para poder ponérmelo como si fuera una barrita o algo así para poder grabar. Y compré dos. Porque por la medida, uno me quedaba pequeño y dos me quedaba perfecto. Entonces al final compré dos. Y así es como se dice. ¿Cuántas? ¿Cuántas madera? ¿Cuántas madera? Clarita. Sí, mi idea es pintar... Pintarlo de blanco, lo que son las patas. Y dejar de madera y ponerle como una especie de aceite o algo a la parte de arriba. ¿Eh? Esa es mi idea. Aceite. Os voy a poner una esponja aquí para que sepáis los que son. Estos son los de aquí. Y mi idea es ponerlo blanco por abajo y ponerlo un barniz en la parte de arriba. Para que, obviamente, pues no se estropee. Creo que debe ser fácil de montar. Porque literal es que es como muy, muy, muy... Muy rápido. Muy sencillo. Y luego aquí unas estanterías también encima. A ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, vamos siguiendo paso a paso. Estos son de Ikea, así que, mmm, muy difíciles lo deben ser. Pero necesitan pintarse bien las instrucciones. O sea, es, con estas materas hay que hacer un guapo. Dos tornillos. Bueno, aquí de momento, fácil. Tenemos aquí un ayudante, ¿verdad? Nos estás ayudando, cariño. Aquí sí, que necesitas ayudando. Yo tengo ganas de verlo todo montadito ahí. Y eso nos quedará decorado. Bueno, ya hemos conseguido poner lo que es esta base de aquí. Ya nos faltan las patas. Pero esto va bastante rápido, ¿eh? ¿Sabes que sí? Sí. La verdad es que es sencillo. ¿Entonces lo que cabe? Sí, es bastante rápido, la verdad. ¿Dónde sale? ¿Aquí? Sí, la patita. Súper rápido. Ahí no te cae la mano. No sé usarla, ya vengas. Es que no, no, no. Luis. Es que tienes que hablar en inglés cuando la voces. Pues yo, claro, en inglés lo tengo en inglés. Listo, listo, casi listo. Espérate que ahora no me entra. Ese es muchas veces el problema. ¡Listo! Venga, hay que acomodarle con fuerza. Sí. Ahora, listo. Venga. Ya está, y ahora solo hay que girarlo, ya está. Ahora hay que poner las de aquí abajo, las tuercas de aquí, estas, y luego y las de aquí con arandela. Vale, pues esto ya está casi. ¡Qué rápido! Último paso, que es el último tornillo de la cauche, señores. Vais a ver en vivo y en directo cómo giramos. Vale, vale. Vale, 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 vale. Aquí vengo con lo que pasa, que no se me vea nada. ¡Oh, qué bonito! Hostia, qué grande. Y con los ruidos, que se muñe con los ruidos. Oye, pues está muy guapo. ¿A que está chulo? Sí, sí. Es chulo. Porque tiene espacio. Que tiene un montón de espacio. Parece más pequeño en pantalla de lo que es, pero no, no. Y luego es que esto es como súper movible, porque si necesitas comprarlo para acá, en plan, voy a grabar un vídeo. Pues me pongo aquí y... Bueno, me mojaste, pues estoy aquí que... Bueno, pues no, me mojaste, me mojaste. Pues sí, me mojaste. No quiero que se vea nada. Pero oye, estoy en mi casa, que hay gente que diga, ¿por qué es el siguiente? Bueno, esto lo he acabado, porque tengo otro para montar igual, porque voy a poner dos. Sí. Y luego tengo dos estanterías, pero tengo que probar, porque tengo dos modelos diferentes y no sé con cuál me voy a quedar. Ah, te lo sé. ¿El otro es diferente? No, estanterías. Ah, vale, vale, vale. Tengo dos modelos diferentes, una que son como diferentes que me son al aire, que no tienen nada que lo sujetan. Ah, sí, que son súper divertidas de montar. Cuantos más rollos de esos, más divertidos. Y otros que son como más tradicionales. Que llevan en la escuadra. Sí. Ah, vale. Hay que hacer agujeros a la pared, pues. Sí. Pero, bueno, podemos, quiero decir. Los señores de la casa decidieron que pudiéramos hacer agujeros. Vale, venga. ¡Let's go! Estamos apartando el paero de esta esquina. Bueno, me despido, porque el otro es exactamente igual de montar, entonces como que no tiene mucha... No hay interés, entonces nos vemos como hayamos acabado. ¿Nos vamos a tomar un té? ¿Quieres un té? Vale. Venga, un té, un café. Porque te vas a volver loca. Yo. Me estaban diciendo que por qué no le pongo... Bueno, este hombre de aquí, mi ex, le estaba diciendo a mi actual... ¿Novio? ¿Novio? Que si... Que nos casamos en breve, por cierto. Nos casamos dentro de poco ya. No sabemos si hacer lo privado. Voy a ser el padrino. ¿Vas a ser el padrino? ¿Por su parte o por la mía? Por la parte de los dos, claramente. Esta parte de aquí le iba a poner como una especie de barniz para que quede. Era color madera, pero como más rústico. Lo que son las patas, lo iba a pintar de color blanco. ¿Vale? Blanco. Sí, esa de ahí. Me están diciendo... Es una zapata. Me están diciendo que por qué no le pongo vinilo. Y es como... Pues igual es una buena idea ponerle vinilo aquí. ¿Cómo lo veis? Le pongo vinilo. Vinilo de mueble. Ay, de mueble. De marmo. ¿Qué hago? Ay, mira. Tenemos muestras. Tenemos muestras. A ver, vamos a ponerlo en plan que quede un poco curioso. Pues mira, no queda mal. Con el vinilo no. Ese también no se estropea. Ay, no sé. ¿Y hace juego con...? ¿Qué edad que tenías? Ah, algún mueble. Pues mueble. También me quedaría mal con el vinilo. Y entonces las patas que pintan es blanco se ponen de... Sí, porque no tienes otro color. O gris, como quieras. Es una buena acción. No sé si tengo que pensarlo. Decime aquí qué opináis. ¿Gris o blanco? Sí. ¿O vinilo o barniz? Vinilo o sí, o barniz. Bueno, más que barniz es como una especie de aceite que se pone en la madera, que entonces le protege, pero a la vez le da un aspecto un poquito más como de madera. Claro, pero no tienes nada de madera en toda la poquina. No, era para darle un toque diferente. Simplemente, pero solamente en lo que es la tapa. O sea, no en las patas. Solamente en lo que es esto de aquí y el resto sería blanco. Para que combine. Y un toque de madera, simplemente. No sé, es que no hay nada de madera. Igual podría destacar y ya está, pero... También podría cagarla. A ver, cagarla tampoco, creo. Pero no sé, igual, no sé, es que madera ahora sí, sin tener nada de madera. Pero bueno, en el momento ya están montados. Voy a colocarlo. Y ahora miramos el tema de estas parterías, a ver cuál nos gusta más. Que la idea sería colgarlo ya en lugar de todo. ¡Ya estará casi! Y estamos aquí con nuestros tés y nuestros cafés. Esencial es tu taza. Te queda bien el nombrero. El chico de los tés. Game over. Tiene unas pintas de friki con las gafas. Venga, bien, quedan muy bien. Que friki ha mucha honra, ¿eh? ¿Friki ha mucha honra? ¿Yo mi café no lo he dejado? ¡Ay, el microondas! ¡Uy, Dios! Y esto, la mía es... Tengo una cita esta noche con mi cama. Pues sí, la tengo. Me he pasado tres polos. Ya estamos a punto de montar las estanterías. Y al final lo que hemos decidido es que vamos a poner una encima de la otra. Porque ponerlas una al lado de la otra ocupa demasiado espacio. No quedaría bien. No quedaría bien. Así que vamos a poner una encima de la otra. A ver qué tal queda. Es de color blanco. Y, bueno, son unas que tienen como una especie de... De... De tubito con ganchizos para colgar tazas o lo que quieras. Entonces una le pondré, el de abajo sí que le pondré, y el de arriba no. Bueno, ahora os lo enseñaré, ¿vale? Porque explicarlo es muy difícil. Pero creo que va a quedar bastante bien. ¿No miráis esto que va a ir fuera? Está la amparabufea y va a estar tropeada. Vamos a ver qué tal. Voy a dejar por aquí. En esta se han dedicado, en vez de poner cero, a poner pegamento en el cartón. Es complicado. Bueno, facilito. Esperemos. No sé yo. No tiene pinta de ser difícil, ¿eh? No. Lo que pasa es que luego va a ver qué atracta a la derecha de la pared. Hostia, es verdad. Eso sí. Toda la derecha de la pared. Vale, ya está montada. Y ahora es momento de mirar la altura. Y nos hemos dado cuenta de que no tenemos nivel. Pero yo hace tiempo utilizaba una aplicación para el móvil que era un nivel. Así que voy a descargarme la aplicación en un móvil y voy a utilizarla como nivel. Eso es perritis máximos. ¿Verdad? Y un lápiz. Me necesito también. Y bueno, a ver cómo lo veis de altura, chicos. Vamos a ver qué altura. Es que son dos, ¿eh? Una aquí. Ya. Pues a ver, pon la alta. Lo más alto que tú veas que puedes coger cosas, ¿qué sería? ¿Por qué? Más decorativa. Computaros ahí. Y luego la otra justo en el decoro. Bajada. ¿La ves bien? Incluso la ponemos un poco más bajo, ¿no? Pues un lápiz y el nivel. ¿Tenéis un metro? Sí. Vale. Porque también habría que pensar en ponerla en medio entre esto y ese mueble. Es verdad. Estamos ahí mirándome diciéndome, tú verás. Y es como... Es que tú... ¿A mí me das? Dame una regla. Dame una regla. Un metro. Un metro. Un nivel. Y un lápiz. Estamos medidas, nos apunto y ya está. Vamos a ello. Dios. No tiene batería suficiente. No tiene batería. ¡Cachis! ¡No! ¡Vaya fail! Batería en el taladro, así que vamos a cargar la otra. ¡Vaya fail! Vamos a montar la otra estantería y luego ya pues dejamos que se cargue y ya luego los montamos tal cual. O sea, los colgamos. No sé en lo que digo. ¿Qué colgar? Igual se nos vamos a colgar uno, ¿eh? Porque no hay tornillos ni tacos para el otro. Bueno, lo miraré, pero de momento... Bueno, si no mañana voy a comprar tacos y ya para mañana... Pero te pongo una. Sí, al menos una sí. Pues también he estado haciendo el chorra en TikTok y esas porquerías. Vamos a probar a jugar un juego. Me han puesto un juego en realidad virtual, que es un juego de miedo. No sé qué tal será, pero voy a probarlo. Porque estamos esperando a que se cargue el taladro para poder taladrar la pared. Y esperemos que no se haga muy tarde. Pero bueno, no tenemos vecinos, así que qué más. Así que voy a jugar un juego de miedo. ¿Cómo se llama? Pazmofobia. ¿Qué? En fin, que voy a jugar ese juego. Pero en realidad virtual, así que... Vamos a ver qué tal. Se va a cagar. Me va a cagar. Sí, me va a cagar. Está un poco sucio. ¿El qué? Pues la fombra. Ah, del juego. Estás en un almacén que es donde tú aceptas los contratos y todo eso. Bueno, para poner un poco en contexto, ¿vale? Ahora Lizzie es una caza fantasmas y tiene una serie de contratos de diferentes casas donde hay un fantasma. Entonces tiene que ir e investigar a ver qué fantasma es, cómo se comporta y demás. Y de hecho le van a pedir en el contrato pues ciertas cosas. A veces sacar unas fotos, a veces otras cosas. Vale, ahora sal. La luz. ¡Coño! Vale, sal. Intenta abrir las puertas con el otro brazo después, ¿vale? Bueno, venga, avanza, que en la calle no está el fantasma. Tienes que llegar a la casa. Es que me estás haciendo mucho miedo. Pero si no has llegado a la... Tienes que llegar a la casa. ¡Hola! Sal, estás con nosotros. Ahí sale al otro lado, está la casa, ¿eh? Sale un poco. Ahí. ¿Ves la puerta? Avanza hacia ella. Pero escucha, ¿por qué tengo que hacer yo este juego primero? No sé. ¿Por qué me estás haciendo esto? Venga, acércate a la puerta. ¿A tu primero? No, dale. A la puerta, venga. Agarra ahí. Dentro. A ver, no te vas a encontrar un fantasma nada más entrar. ¿No? No. No quiero, no quiero. Dale, póntelos, va. No quiero. Y no te muevas físicamente. No te muevas físicamente. Muete con los justos. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. ¿Qué? Venga, ponte. ¿Qué? ¿No has visto eso? No. No, no te has pedido sola. Yo ya he visto un plato caerse. El fantasma puede que esté cerca. Pero es que ni tú que sacias el cacharro para... No, no, es que había que... Tenías que darle ahí como... Ya está, vale. Tío, ponte los cascos. Venga, por favor. ¿Pero qué haces? No, 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 no. No, 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 no. Estás fatal, de verdad. Venga, va. Es que va muy lento. Me la deja ahí. Tengo que hacer más. Te da mucho susto, da mucho suelo. Te suena la toda, te lo juro. Se apaga las luces. Tienes que coger la lintera que está en el suelo. Ah, no. Betty Wilson, déjate ver. Betty Wilson. Mierda. 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 Joder. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Déjate ver. Dame una señal. Déjate ver. Por cierto, si la linterna tiembla es que te va a matar, ¿eh? ¿Por qué? Venga. Venga. Por los tres tornillos. Que había contado con que tenía que entrar dentro del taco. Dentro del taco, no, no, no. Y he visto luego que sea en medio, claro, esto es súper gordo. Es bueno. O sea, me refiero. He visto que sea igual de largo que el taco, pero no he contado que aquí hay un gancho. Ya está, la tartería. Ganchitos. Y la de arriba la pondré arriba y no le pondré ganchito. Así que vamos. Vamos a colocar esto en qué tal queda con esto. Así es como quedaría. Queda bastante chulo. Este es para decorar, no falta pintarlo, pero creo que es muy chulo. Vamos a darle la vuelta, que se ve mejor. Y yo un poco más arriba, porque a ver que es más justo más de espacio. Pero sí. No tanto. Así. Y en este también te diría que hay un gancho, pero no pondremos gancho para poder poner aquí cosas. Lo de la gampa de la que me da, porque no sé cuál es la gana. Lo de la que hacemos para guardarla, la ponemos así encima. ¡Chule! Esto ya va cogiendo forma. Y te tienes todos estos ganchitos, que es para que tú cuelgues aquí lo que quieras. Tazas o, bueno, lo que quieras. Ha quedado muy bien. Ha quedado muy, muy, muy bien. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Está cogiendo todo lo que hay por casa y colgando. A ver cómo queda, está cogiendo todas las cosas que hay por casa. Un plátano, colgando el plátano, ya que está amazing. Esa es la mejor decoración. Decoración natural. Muy bien, que son las 12 de la noche, ¿eh? ¡Ya está bien! ¡Vámonos! Es muy tarde, pero muy tarde, pero vamos a preparar, bueno, él va a preparar unas hamburguesas especiales. Especiales que he descubierto en una receta haciendo inventos yo, por necesidad propia. Él hace muchos inventos y luego no solo le sale genial. Así que vamos a empezar. Ingredientes. Venga, primero, hamburguesa. El pan de la hamburguesa lo pongo así. Sí, le explica lo que pasa. Vale. No he sido yo ahora. Bueno, pues la cosa está en qué. Si se va ahí, viene la luz porque se está cargando el aro. La cosa está bien, que yo, haciendo hamburguesas en casa, mejoraba mucho tener que hacer la hamburguesa, lo que es la carne, en la sartén. Porque o no te enteras de que está hecha por dentro, o al ser frita, pues siempre es menos, pues más grasiento. Y como soy anti aceites, pues los calientes me sientan mal, pues se me ocurre hacerlo al horno. Y de aquí, la parte importante de estas hamburguesas. Bueno, ya me gustan las hamburguesas gorditas. Gorditas, gorditas. Gorditas. A ver, el bacon. Me falta la lechuga y el tomate. Y el vino. Vale, pues entonces, ya que las ponía al horno, en vez de ponerlas al horno, de que se hagan con calor y ya está, y aceite en un recipiente, lo que hago es, la receta de pollo al horno con base de patatas y vino y no sé qué y tal, pues lo hago con las hamburguesas. Entonces las hamburguesas las vamos a hacer en un recipiente. Que entre la hamburguesa, le vamos a echar un buen chorro de vino blanco, para que se hagan con el saborcillo, le echamos algunas hierbitas, sal no hace falta, y lo vamos a hacer así, la carne. Y vas a ver que va a estar súper mega jugosa, porque se va a hacer con líquido, en vez de secarse, y encima con el saborcillo ese, y va, bueno, es que es lo que le da, lo demás es geso, bacon, lo normal. Lo normal que le quieras poner a la hamburguesa. Pero es que la carne de golpe se vuelve brutal, o sea, es exagerado. Así que ya veréis. Ya sé que con ese truquito hacerle al horno con un poquito de vino blanco las hamburguesas. Vamos a ponerlo en este envase. Y aquí tenemos las hamburguesas con el vino. A ver, una, y aquí el vinito, ¿no? Exactamente. Entonces yo ahora le echaría, tienes hierbas y cosas, ¿verdad? Sí, yo tengo un montón de hierbas. Vale, pues entonces, por ejemplo, vamos a echarle, mira, orégano me gusta. Aquí tengo un montón también de orégano. Vale. Así que estás en plan más bonita. Que en realidad yo voy cambiando, ¿eh? Me gusta, por ejemplo, echar un pelín de curry. Vamos a echar pimienta. Con un pimientero guay, eso. Un pimientero con pimienta de todos los colores del mundo. Mira, ajo en polvo. Genial. ¿Tienes curry? Tengo curry. Si no está aquí, está aquí abajo. Eso ya a vuestro gusto, ¿eh? Lo que vosotros queráis. Yo le echo un chorrito de aceite que no va a ser aceite crudo porque va a ser al horno, pero no va a ser frito. Perfecto. Y ahora ya, este es vino de gel. Bueno, yo no entiendo vinos. Esto no sé si es técnicamente blanco o no, ¿vale? Las voy a mojar un poco y les voy a dar la vuelta porque las especias las he puesto arriba y así cogen un poco más de saborcillo, ¿vale? Y ya os digo, yo por ejemplo, el recipiente mío de casa es más pequeño. Entonces no voy a gastar, no gasto tanto. Y ya está. Y a ver, ¿no? Pues venga. Luego, una clave importante que le da a una buena hamburguesa el nivel es que el pan no sea el pan de bollo de hamburguesa, sino pan de verdad. Y el caso es que son redondos y de cristal. Sí, se llama pan cristal de hamburguesa o algo así. Sí, algo así. Y queda súper bueno. Y encima, como esto lo haces al horno y el horno ya le tienes encendido, luego hayas ese pan, lo abres y abierto lo metes al horno en el último momento. Pero bueno, hoy al no haber, hemos cogido estos que son raros. Se llama mollete. Sí. Y nada, está como precocido y lo tienes que meter en el horno. Pero es que como no había otra cosa, pues bueno, para no coger ese que es así como tipo briós, que es blandito, pues este queda un poquito más como con consistencia. Sí. Así que este lo vamos a meter un poco más tarde ya que la carne lleva un pelín más de tiempo. Vale, vamos a meter la carne en el horno y... Ah, y tú también haces bacon, él también hace el bacon en el horno para que no quede tan graso, ¿verdad? Lo que hago es, si el recipiente es un engorro, usar un recipiente para el bacon, yo, que esto es un truco personal también, cojo el papel albal, ¿dónde lo tiene? Cojo papel albal y me hago un recipiente para el bacon, porque el bacon cuando lo pongáis al horno sin aceite, lo que va a pasar es que va a empezar a sudar en la grasa y se hace bastante líquido, ¿vale? Sí, y no necesitas poner el aceite, por supuesto. No hace falta poner el aceite, exactamente. Entonces yo lo que hago es hacerme yo mi recipiente de papel albal para que se quede el aceite aquí y no os caiga por todo el horno, ¿vale? Mira qué bien. Y no tenéis que andar buscando un recipiente extraño para hacerlo. Y no cogemos el bacon y como tampoco hace falta que esté súper mega... Y eso, pues podemos ponerlos también un poco encima de uno encima del otro. Entonces los extendemos un poquito. Y ya está. Luego, las patatas fritas son una cosa importante también. Yo las suelo hacer fritas fritas, en plan, eso sí que lo hago en sartén. Claro, sí. Pero lo podéis hacer al horno, ¿no? Hemos comprado unas que ya están como medio precocidas y se pueden hacer al horno, entonces son más healthy porque no hay que hundirlas en aceite. Y, a ver, quedan crujientes igual. Igual si eres muy, muy, muy... De que te gustan más las patatas fritas adicionales, pues no. ¿Me he comprado las lonchas de bacon? ¿Os gusta el bacon, no? Sí, sí, sobran mucho mañana. ¿Vale? Sí, sobran para mañana. He empezado a echar lonchas y he dicho, somos muchos. Somos muchos, somos tres, pero somos muchos. Eso es que es muy tarde, es que es muy tarde, literal. O sea, son las dos casi de la madrugada. Y vamos a comer hamburguesas, estamos fatales. Hamburguesas, patatas fritas, hamburguesas en plan cancadena, o sea... Está muy fatal, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues eso, entonces el bacon se hace al horno, la carne se hace al horno, las patatas se hacen al horno, luego el tomate lo cortáis en lonchas, le ponéis lechuga encima y... Y ya está, exacto. Y ya está, de queso cheddar. Sí, y en el queso hemos metido cheddar, que está muy guay. Ahora, cuando ya esté todo hecho, os enseñamos cómo lo montamos, ¿vale? Así que dentro de un ratito nos vemos. Adiós. Buena pinta, ¿eh? Ay, el paño se está tastando, genial. Y ya están hechas. ¿Queréis ver la obra maestra? Enséñalo, por favor. Poco queda para que le empezamos a metar el mordisco ya. ¡Tachán, tachán! ¡Que se me quede! Fijaos, ahora os enseñamos más, pero esto es una obra maestra. ¿Sí o no? Sí, 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 va a estar buenísimo yo creo. Además la carne ha sido toda jugosa ahí, hecha con el vino blanco, el bacon así crujiente. Que de hecho hemos cogido, como ha quedado un poco de vino blanco, hemos cogido con una cuchara y lo hemos echado encima del palo. Encima del palo, el mojado, un vinito. Así que va a estar brutal. Así que nos vamos a comer esto y ahora os digo qué tal. Ahora os tengo que decir mi opinión. ¿Eso? Un segundito. Sí, vamos a comerlo. Exacto, el primero bocado dice no, es que está dando pena. Es una gracia, digo hombre. ¿Ya ves? Venga. Bueno, bueno, bueno. Qué buena pinta. Es enorme. Suelo hacerlas con huevo frito y esta vez se me ha pasado. Es verdad, lo hemos hecho con huevo frito. Está muy bueno. ¿Sí? Increíble. ¿Qué tal el sabor de la carne? Muy bueno. Que lo sabrás si ves el vlog. Está muy buena, muy buena. ¡Bien! Ahora me toca a mí. Ahora, le falta sal. Voy a ponerlo. ¿Me compras el ketchup? No. Ni ketchup ni huevo. También se me ha perdido. La carne tiene un sabor increíble. Está súper tierna. ¿La probáis? Os enviad aquí en los comentarios qué tal os ha salido y si os ha gustado, ¿vale? Yo no veía que lo estaba grabando. Anoche nos acostamos al final súper, súper tarde. Después de cenar vimos un capítulo de una serie de Lost que dicen no lo había visto y ha sido como, ¿cómo puede ser? Tienes que ver un capítulo. Así que nos acostamos súper tarde y nos hemos levantado porque ya se nos va. ¡Ya se nos va, Vicente! ¡Ya se va! ¡Me voy! ¿Cómo vas a volver pronto, verdad? Obviamente. Yo aquí estoy cada nada. Cada dos por tres. Mira, a visitarnos. Somos afortunados. Estamos tomando un café rápido y un té. Y nada, nos despediremos dentro de un ratito. Así que estoy listo. Chicos, me voy a despedir ya. Porque me he dado cuenta de que no me había despedido. La cocina ya está bastante acabada. Aunque aún le falta un poquito. Os voy a hacer un último vistazo. Pero pensar que esta parte de aquí aún le quedan algunas cositas. Y ya os voy a explicar el qué. Bueno, aquí está la cocina. Tenemos algunos trastos. Esto está limpio. Pero bueno, algunas cosas. Porque obviamente vivimos en esta cocina y cocinamos aquí. Pero bueno, más o menos está quedando muy, muy bien. Ya he empezado a hacer ese rinconcito. Solo le queda esto de aquí que lo voy a acabar mañana. Y así es como ha quedado esta parte de aquí. Me hace falta acabar esto de aquí. Que como os dije, no sabía si iba a forrarlo del papel de mármol. Lo que es la parte de arriba y la parte de abajo pintarlo de color blanco. Estoy dudando. No sé qué hacer. Y aquí están las estanterías que nos hemos dado cuenta de que al final han quedado torcidas. No sé cómo. Pero están torcidas. O sea, esta al final ha quedado torcida. No lo entendemos. Total, ya tenemos que volver a hacer agujeros. Pero creo que va a quedar muy, muy bien. Creo que va a quedar súper bien. Y además os tengo que enseñar un haul mañana de todas las cosas que he comprado para poner en esta parte de aquí. La amasadora, un hervidor vintage y un montón de cositas. Estoy pensando en poner aquí la estación de café, cambiar la cafetería y poner aquí unas cuantas cosas. Creo que podría quedar bien. Y entonces aquí colgar algunas de mis tazas favoritas. Aquí voy a poner algunas cositas de decoración. También todo es turquesa. Creo que va a quedar muy bien. Pero eso os lo enseñaré en el haul de mañana. Mañana iré a comprar todo lo necesario para acabar este rincón. Y os enseñaré el haul de Amazon con mis cosas favoritas. Así que no os lo podéis perder. Os espero mañana aquí en el blog. Espero que lo hayáis pasado bien. Esta vez ha sido un poco como mitad diversión, mitad trabajo. Porque así es la vida. Os quiero. Bye.